Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo feliz y contento de seguir aquí mostrándoos el día a día de los jugadores profesionales de Padel. Hoy, episodio número 56, y pasaremos una jornada completa con Edu Alonso, el jugador de Valencia con una proyección tremenda y que no tenéis que perder de vista ni un solo minuto. Así que bueno, muchas cosas por delante y sin más dilación. ¡Comenzamos! Bueno, ya estamos aquí en el portal de Casa de Edu, con muchas ganas de lo que viene, así que bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa, Edu? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Con muchísimas ganas, con muchísimas ganas de pasar esa jornada contigo. Y bueno, supongo que todos los que nos ven también, porque cuando he presentado que voy a estar con Edu Alonso, escucha, escucha un ruido de ¡guaaaaa! Nos tienes preparado hoy un día hasta, ¿no? Sí, un día completo. Y además, bueno, desayuno preparado, tu familia ya esperándonos, así que venga, arrancamos, vamos. Bueno, Edu, oye, vaya recibimiento que tengo aquí. Toda la familia, toda la familia. Toda la familia, el completo. Me vas a tener que presentar, vamos. Empezamos por este ala. A ver. ¿Por este ala? Pues este ala es mi hermano, el mediano. 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 Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Encantadísimo. Aquí, la mamá. La jefa, mi madre, Begoña. Begoña, ¿qué tal, Begoña? Muy bien, ¿eh? Bueno, aquí estamos. Haciendo todo por el niño. Haciendo todo por el niño, ¿verdad? Bueno. Bueno, luego al otro lado tenemos a mi padre. Se llama Edu, como yo. Edu, ¿qué tal, Edu? Muy bien. Y el pequeño, Nacho. Nacho. Nacho tiene cara de travieso, ¿eh? Lo ves, lo ves. Nacho tiene cara de travieso. Y bueno, pues voy a tirar de la confianza de tu familia para que me cuenten un montón de cosas muy desde dentro del pádel. Desde dentro del pádel, Edu, porque claro, aquí conocemos todo a Edu en las pistas, pero más allá de las pistas seguro que tus padres nos pueden iluminar. Begoña, quiero que nos cuentes cómo era Edu de pequeño cuando comenzó a jugar a pádel, porque yo creo que tú ahí tienes muchas cosas que decir por un tema de quién plantó la semilla del pádel en esta familia. ¿Cómo fue la cosa? Nosotros, su padre y yo, somos los dos profesores de educación física. Entonces, pues el deporte siempre ha estado en nuestras vidas como un hábito, como un estilo de vida. Entonces, desde que nacieron siempre todo era deporte. Primero llegó Edu, luego el segundo al año, luego Nacho a los cuatro años. Entonces, siempre, todos los fines de semana era deporte y entre semana. Yo era asociada a un club de tenis y yo ya practicaba tenis, un poquito de pádel. Y entonces, a partir de ahí ya, pues se fueron enganchando ellos. Edu empezó con el tenis, pero no lo hacía mal. Lo hacía bastante bien. Lo que pasa es que luego probó el pádel y con los de su edad, pues era también muy bueno, destacaba y tal, pues se decantó más por el pádel. Claro, tú estás en una generación que ahora mismo está explotando. En una generación de que si Arturito Collo, que si Bancho. Cuéntanos, ¿con qué jugabas tú entonces? Pues realmente en el grupillo de amigos que éramos estaban los chicos con los que empecé a jugar, que fueron los Forrior, eran tres trillitos. Y estaba Alex Arroyo. Luego, no sé si te suenan nombres como Tamar Ricardo, Sergio Ricardo. Eso no suena, no podéis imaginar, eso no suena. Yo sé que el padre también hizo sus pinitos como entrenador un poco de los chavales, porque ahora comentaremos. Pero es que los chavales, Juana, pádel, aquí por este lado un poquito menos, un poquito menos, pero sí, sí, por allí a punta maneras, porque ya estás en pre-previas y peleando, ¿no? Algo hacemos. Algo hacemos. Pero Edu, cuéntanos, tú llegas tan entrenadas tú chavales, ¿no? Te metías con ellos en pista al principio. Sí, porque al final te enganchas, quieres aprender y a la vez que aprendes, para mí era pues eso, experimentar con esto de ser profesor de educación física, pues sin tener conocimientos profundos, pues empezábamos a intentar con ellos práctica, pero yo le he ayudado más en la parcela física y en la técnica no tanto. Sí, es cierto que mi padre, esto no lo he dicho nunca, pero me entrenaba de pequeño en el físico, claro. Digamos que yo, yo en lo que más le ayudaba era, sobre todo en la coordinación, en los ejercicios de preparación física así muy jugada, para que aprendiera a moverse mejor y a mejorar un poco sus condiciones, sus cualidades físicas, pero vamos, que a nivel de padre no le he aportado tanto. Me ha aportado él más a mí, porque gracias a meterme con él, a pelotear, pues he aprendido a jugar yo y me he aficionado yo. ¿Habéis tenido en algún momento alguna ayuda? ¿Había alguna ayuda? Pregunto, que no lo sé, del gobierno de Valencia o no lo sé. Sí, realmente las ayudas comienzan cuando ciertas marcas que en su momento patrocinaban a jugadores, se interesan por el padel de menores y les dan ayudas, no solo de material, sino pequeñas becas anuales para poder sufragar gastos. Para nosotros fue muy importante. La primera que realmente apostó por él fue Skull Paddle, proporcionalidad de material, cuando era todavía un chaval. La de la calavera. Sí, Skull Paddle. Tenemos de Mauri y de Catarroja un recuerdo fabuloso. A continuación, Durus, fue una marca que apareció y que también le dio ayudas, pero la que empezó a darle algo de sustento, pequeño sustento financiero fue Adidas. Y luego ya el contrato de Barlion es el que más, por así decirlo, dinero aportó para poder costear gastos de hoteles, viajes, porque conforme iban creciendo, la exigencia de asistencia a torneos aumentaba. Y claro. Porque al final la economía familiar no daba para poder asistir a todos los campeonatos de menores que había por el territorio nacional y los primeros inicios de ellos en las pre-previas del World Paddle Tour. Entonces quizá el punto de inflexión clave fue la aportación ya con Barlion, que era un dinero que... Pero Edu, perdona que te interrumpa, pero toda la etapa de menores no teníamos ayuda económica. Sí, sí, no, por eso digo que realmente hasta Barlion... Los viajes 5, imagínate, en un hotel, desplazamientos, cuando no vomitaba uno en el viaje, vomitaba el otro, o sea, era súper pequeño. Es el lado... Eso es muy apasionante. Esto de cuando no vomitaba uno, vomitaba el otro, es muy apasionante. Cuando vosotros detectáis, vamos a apostar, vamos a confiar en nuestro hijo porque nuestro hijo quiere tirar por ahí y ahí es bueno. ¿Cuándo nos damos cuenta de eso? No, a ver, toda la etapa de menores yo no pensaba que iba a ser profesional. A nosotros nos encanta el deporte, nos encanta la competición y estábamos encantados de viajar, de ir con él y tal. Pero ya cuando yo, cuando ya acaba de estudiar bachiller, veo que él quiere seguir y que se quiere ir fuera a entrenar. Entonces ahí ya empiezo a... Digo, ostras, pues vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Pero durante la etapa de menores no me planteé que fuera a dedicarse a esto. De hecho, fue un poco difícil porque hasta que yo me fui a Valladolid, yo iba a seguir estudiando y el paso, digamos, lo tenía que dar un poco yo porque ellos también al ser docentes me animaban no solo a que compitiese, sino a que estudiase. Y finalmente fui yo un poco el que les dijo que mira, lamentablemente la parte del estudio no se me daba tan bien y veía que compaginando las dos cosas no hacía ni una ni otra 100%. Y al final lo que más me gustaba era el padre. Entonces decidí un día, me acuerdo que hablamos aquí en casa y les dije, mira, siento que esto es lo que más me gusta, creo que es una apuesta un poco arriesgada, pero a día de hoy en un futuro no me voy haciendo otra cosa y me gustaría intentarlo. Entonces tuve la suerte de que GED al final, con 18 años, cuando acabé toda la etapa de menores, apostó por mí económicamente, pude independizarme y hasta el día de hoy. Gracias, GED. Gracias, GED. Ya, 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 ya seguimos trabajando juntos. Pablo y Nacho, Nacho y Pablo, ¿qué me podéis contar de este elemento en casa? ¿Cómo es en casa? A ver, cuéntanos. Pues a ver, es un poco cumple papel del hermano mayor, ¿sabes? Porque nosotros nos llevábamos a matar y claro, él era un poco el que mantenía la paz. Y era un poco, ahora lo echáis el menos porque ahora está fuera, ahora ya está fuera de casa, ya es un tío responsable. Sobre todo ahora porque me invita a comer, al muerto de la pasta o cosas así y claro, yo me lo gozo. Aprovecha. Es el hermano capitalista, ¿no? Ahora que dara dinerito, ¿no? Pues es el hermano capitalista. Qué divertido, me tenéis que invitar. Nacho, bueno, Pablo que está metido en el mundo del deporte, estudiando deporte, más o menos, pero fuera del padel, porque claro, The Record nos contaba que se ha tenido que chupar todos los viajes cuando era pequeño y ya acabó un poco hasta aquí, ¿no? Y Nacho, tú sí que estás metido en el mundo del padel. Estoy metido. Antes hemos comentado, estabas ahí peleando, ¿no? Pre-previas, tal. Cuéntanos un poco tu currículum, a ver. Pues este año es un poco complicado porque con los circuitos que hay está difícil jugar una cosa o la otra, pero estoy intentando jugar algún FIP que hay por Europa y... y también los vuelva de estos que pueda entrar. Ajá. ¿Y todo esto? ¿Papá y mamá te lo postean? Sí, de momento sí. Hasta que encontremos algún sponsor, les toca hacerse cargo. Otra vez. Se repite la historia. El menos mal que ya tiene una granada de quitarse ese peso económico de los hijos, pero claro, entre los hijos hay uno que se pone a jugar el FIP. El otro menos mal que ya es independiente. Yo no sé si tú pedirás mucho o pedirás poco, pero... Es el que menos pide. Es el que menos pide, ¿no? Es el que menos pide. Pero si lo has hecho por uno, pues lo tienes que hacer por todos, ¿sabes? Sí, vamos a intentarlo y es lo que necesite también. Sí, pero yo tampoco me quejo, o sea... No. ¿Cómo se lleva estar a la sombra de un gran Edu Alonso que ya está ahí apuntando, está ganando torneos importantes? ¿Cómo se lleva esto? Pues a ver, es duro, pero yo lo llevo con orgullo por dentro. Porque es que es llegar a los sitios y que te presenten como el hermano de Edu Alonso. Y yo pues suelo hacer bromas o chistes, digo, así me conocen. Pero yo estoy orgulloso de ser su hermano, ¿sabes? No me avergüenzo. Pero es eso, eres el hermano de Edu Alonso. Y yo pues vivo con la fe algún día, o ganarle o jugar con él, y que pase a ser Nacho Alonso y no sea el hermano de Edu Alonso, ¿sabes? Qué bonito, ¿eh? Jugar un día con tu hermano, ¿eh? Los Alonso, ¿eh? Bueno, de hecho, el otro día fue nuestro primer partido juntos en entrenamiento. Sí, ayer, ayer jugamos. Los dos jugando juntos, un entrenamiento contra Rodrigo Coelho y su compañero. Ya somos mayorcitos, pero vamos a quitarnos unos años, unos 5 o 6 años. En casa, ¿quién es el que la lia? ¿Quién es el que la lia? Pues Edu especialmente no, solíamos en nosotros dos. Y Edu era el que nunca hacía nada, pero siempre se llevaba la bronca. Eso es cierto, eso sí es cierto. Era el mayor. Era el que más pillaba. ¿Sí? La solía empezar liando yo con él, y luego Edu nos apaciguaba. Entonces la culpa siempre era de Edu. Aunque alguna vez en cuando liaba, pero de normal, este era el culpable de toda la discusión. Vale, y os voy a hacer la última antes de ponernos a desayunar, ¿vale? Que ya va siendo hora. Vamos a confesar entre los tres algo que vuestros padres no saben, que no han sabido nunca, y lo vamos a confesar hoy. Alguna que hayáis liado, y que alguna que no se... ¿Vamos a abrir la caja de Pandora aquí o qué? Vamos a abrir la caja de Pandora. ¿Tenemos algo por ahí? ¡Ahora! Es el momento. Si tenemos algo que decir, es el momento. Desde hace cuantos años. Lo que queráis. Vamos a aprovechar. Yo tengo una vez que igual Edu me mata. Venga, a ver, confieses a Slav. Esto no está preparado, ¿eh? Os lo prometo. Pues una vez, recién sacado el carnet de conducir, iba por las carreteras, pues camino a Valencia, Valladolid, y... pues se le pide un radar. Le pide un radar, y Edu le puso una punta al nombre de nuestro abuelo. ¿Qué? ¿Edu? Sí, esto es muy difícil, es cierto. Sí, mamá, se lo puso al abuelo porque... porque si no me quitaban punta. Bueno, pues nada, ahí lo tenemos. En casa aquí, en Valencia, y destapando trapos sucios. ¡No, no, no, no! A ver, en mi cumple de los 18, teníamos alquilado como un local, y luego fuimos a casa a un amigo, que vivía al lado. Entonces, por aquel entonces no me dejaban estar mucho tiempo, o sea, no me dejaban volver muy tarde. Y me recogió mi madre, y claro, él vino, pero yo se quedó en la casa, con mis amigos. Y pues nada, ahí se lió con una amiga mía, y luego en la calle con otra amiga mía. ¿Eso? Borra. Pero vamos a ver. Borra de tonda, borra de tonda. ¡Edu! Eso evidentemente lo sabe. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Se puede contar, hombre. ¿Cómo se va a contar esto, tira, tira? Bueno, Casanova, no sabía esto de ti, ¿eh? Bueno, no sabía yo, y no lo sabían muchos. Esto ya... Edu lo vamos a ver a partir de ahora de otra manera. Vamos a despedir a tu padre, que se tiene que ir a trabajar. Edu, muchísimas gracias por tu tiempo. Y oye, vamos a aprovechar, antes de que se vaya, cuéntanos a todos cómo es la jornada que vamos a pasar, ¿vale? Porque bueno, estamos aquí desayunando. Sí. Ahora después, ¿dónde vamos? Pues ahora después vamos a hacer físico, la parte que me toca hoy del día de antes del torneo. Y nada, después comeremos, descansaré un poquito y tenemos partido por la tarde. Y luego tenemos partido por la tarde. Sí, con Juanlu contra Josete y Agustín. Y Agustín. Bueno, pues una jornada que tenemos que recordar. Estamos en la semana del torneo de Valencia. Estamos a un día antes de tu primer partido. Esperemos que sea un primer partido de un segundo, de un tercero y de un cuarto. Ojalá, ojalá que sí. Entonces, bueno, pues hoy una jornada diferente en el que, bueno, pasaremos esta jornada con el gran Edu Casanova. Casanova. Edu, ¿qué tal el desayuno? Bien, muy rico. A ver, cuéntame, ¿esto es lo que desayunas todos los días? Sí, de normal, sí. De normal desayuno dos huevos y tostadas con jamón sacano. ¿Y esto es por cosa tuya? ¿Esto es porque hay alguien detrás? Sí, claro, no, yo estoy trabajando con una chica, una nutricionista, Andrea Fernández, y digamos que me lleva también tema de suplementación aparte de la nutrición. Y por la mañana me tomo la creatina. ¿Qué es esta? La creatina. Sí. Vale, ilústrame. A mí este mundo, yo estoy muy ajeno a él, ¿vale? Pero yo veo que todos los deportistas estáis, bueno, pues haciendo algún tipo de suplementación y demás. la creatina, ¿para qué te han dicho que te viene bien? Pues lo primero es que la creatina digamos es el único suplemento demostrado que ayuda en la mejora del rendimiento. y lo que me ha comentado mi nutricionista ha sido que con la comida en sí, muchas veces con el desgaste físico que tenemos no suplimos digamos todo ese desgaste y necesitamos una suplementación aparte para poder mejorar el rendimiento, sobre todo para no cansarnos. ¿Esto está bueno? ¿Esto está bueno? Porque al final... Este sí, sí, está bastante bueno. ¿Qué pone aquí? ¿Lollipop? Sí, sí, sabe literalmente a la pirureta, está muy buena. Esta está muy buena. ¿Cómo haces la consulta con ella? Porque tengo entendido que Andrea está aquí en Valencia. Claro, entonces hacemos un seguimiento online, tenemos una aplicación donde ella me manda la dieta, lo tenemos digamos estructurado por días y luego una vez al mes tenemos, si no una reunión de videollamada para comentarle un poco las sensaciones de la semana de entrenamientos a la semana de torneos. Cuando vengo a este aquí en Valencia pues tratamos la consulta personalmente y me mide un poco los niveles de grasa, músculo, etc. Edu, y toda esta comunicación con Andrea lo hacemos a través de una aplicación, ¿no? Efectivamente, ella me manda digamos a través de esta aplicación todo lo que tengo que comer Nutrium durante el día, exacto, se llama Nutrium y pues aquí me pone la hora y exactamente lo que tengo que tomar. Aquí me pone pues ya te digo el preentrenamiento con la creatina y demás durante el entrenamiento el isotónico, el recuperador de post-entrenamiento y la comida, la merienda y la cena. Claro, que al final estoy viendo que tienes muchas comidas, ¿no? ¿Cuántas veces al día comes? Bastantes ingestas porque entrenamos mucho y desgastamos mucho. También va en función de si estoy en torneo, si se van a entrenamientos, si no, un poco eso, porque al final la carga de entrenamientos afecta también a lo que tengo o no que comer. Bueno, ¿y dónde me has traído ahora? Porque estamos en un sitio muy íntimo, ¿no? Sí, estamos en mi habitación. En tu habitación. Bueno, en tu habitación o lo que era tu habitación. Lo que era en mi habitación, lo que queda en mi habitación. Porque claro, antes cuando vivías aquí en casa, bueno, pues estar a tu habitación, pero ahora, ¿quién se la ha quedado? El mediano. El mediano. El mediano se la ha quedado, me la ha robado. Bueno, muy completo. Pero todavía mantenemos cosas tuyas. Sí, hay un montón de cosas mías. Por ejemplo, esas fotos. Mira, mira, esas fotos, esto no tiene precio. Aquí vemos, joder, madre mía. La evolución. ¿Cuántos años tenías en la primera? ¿En la primera? Guau, no te sé decir, pero yo calculo que unos 12, 13 cuando empecé a jugar al pádel. Y la última es con 18 años. Y la última ya es con 18 en segundo bachiller. Bueno, fíjate que al final yo creo que has cambiado poco, ¿eh? Cambiado depende. Yo creo que has cambiado poco. Yo te veo... Tú me ves igual. La primera es un poquito más cambiada. Yo me veo bastante cambiado. Pero... A mejor. Yo pequeño no. Pero luego a partir de la tercera foto yo creo que ya has cambiado poco, Ya la tercera sí que se ve que eres tú. Sí. Y bueno, luego vemos aquí también lecturas que tienes, ¿no? Sí, bueno, estoy leyendo mi libro de Agassi. Este, yo lo he leído. Yo lo recomiendo, ¿eh? Lo recomiendo porque es una altura súper interesante. Muy bien. Y bueno, pues como la mente de un deportista, ¿verdad? Sí, sí. Lo cierto es que me lo recomendó mi psicóloga el comenzar a leer sobre todo para ayudar a concentrarme y a su vez me está ayudando también un poco el contenido a, bueno, a la hora de competir y demás. Ajá. Y tú se lo recomendarías, Llano, hablo de esta lectura en concreto, le recomendarías a otros jugadores, a jugadores de tu edad, jóvenes que están empezando y que están ya, bueno, con una proyección como la tuya, a, bueno, a sentar un poco sus bases en cosas como estas. Sí, yo cuando empecé a leer el libro me fui dando cuenta de que es fundamental. O sea, sí lo recomendaría porque ayuda mucho a la mente. Ajá. Te ahorra las ideas. Me ayuda bastante, sí. Ajá. Sí, o sea, yo he notado que me ayuda a concentrarme más, me ayuda sobre todo a despejarme un poco a no pensar en pádel que muchas veces cuesta y encima te entretiene y es interesante, aprendes un montón de cosas. Esto yo sé porque me lo ha dicho mamá Begoña, ¿eh? Esto yo sé que es una cosa muy especial y que además tenía muchas ganas de mostrar. Es muy íntimo y personal, yo no puedo mostrar casi el contenido, ¿vale? Lo voy a mostrar así, un poquito así, ¿vale? De soslayo. Hay muchas cosas, como veis, infinitas cosas y quiero que nos cuentes qué es esto porque yo sé que es algo muy personal tuyo y que esto te está costando mostrarlo pero estás teniendo este detallazo. Pues realmente es un cuaderno que también a raíz de un poco hablar con la psicóloga y demás empezó un poco como ayuda al desahogo sobre todo a la hora de la derrota un poco a digamos expresar lo que literalmente siento cuando pierdo y a soltarlo un poco porque muchas veces me he quedado enganchado en esa emoción y a raíz de eso empecé a escribir sobre pádel, empecé a escribir sobre alguna jugada que entrenaba, etcétera y a día de hoy pues lo utilizo como método de mejora personal y también de análisis de los partidos el antes y después el antes y el después por ejemplo ahora tenemos un torneo aquí en Valencia y por ejemplo en el cuaderno que hemos plasmado en el cuaderno de esto de Valencia así a grandes rasgos no, realmente hago un resumen a veces analizo un poco al rival y luego depende del rival hago un resumen del planteamiento del partido que varía en función de las condiciones y del rival ahora por ejemplo en Valencia que hace mucha humedad pues no se jugaría el mismo partido contra aquí rivales que si saliese la pelota y todo eso lo plasmas en el cuaderno efectivamente porque sobre todo muchas veces hay cosas o detalles que te pueden olvidar que lo tienes todo en la cabeza pero si lo tienes aquí como que las ideas están un poco más ordenadas ¿esto algún día verá la luz? pues no, lo sé en el momento no porque es algo muy personal pero hombre si algún día creo que puedo ayudar a alguien mostrándolo pues sí ¿por qué no? bueno pues me parece la verdad es que un detalle súper diferente esto por lo menos ningún jugador no lo había enseñado y Edu me parece una cosa muy top así que nada sigue con ello y algún día a lo mejor le compramos los derechos y los caras así que ya veremos y oye una cosa que me llama mucho la atención es normalmente con los jugadores vemos que lleva este jugador en su paletero pero tú eres de mochila ¿no? sí lo que te decía que al final me acostumbré a llevar mochila porque bueno aparte de que me mandaban mochila lo veía que era más más cómodo mochila y paletero pero en el paletero guardaba un poco la ropa etcétera y en el paletero lo indispensable para competir entonces como encima a la hora de los aeropuertos y tal siempre muchas veces te piden maleta de mano y otra abajo pues me acostumbré a viajar con esto y para competir y entrenar llevo la mochila ¿y lleva la mochila? ¿te gusta? sí mucho más cómodo mucho más cómodo ¿qué lleva entonces Eduardo Alonso no en el paletero sino en la mochila? a ver enséñanos ¿qué llevas en la mochila? pues hombre yo creo que para empezar lo primero las palas que llevo de normal los torneos suelo llevar tres pero para entrenar y demás llevo dos llevas dos la Gravity Pro que bonita ¿eh? sí, está chula que bonita la pala sí, sí y luego ¿pero qué llevas? ¿las dos iguales? sí, claro llevas dos exactamente iguales y por si rompo la ruptura y demás vale bueno ¿qué más? luego llevo ropa de cambio pues eso mi camisetilla calcetines por si me ducho ajá y mi neceser con mis cosas neceser con tus cositas ahí está luego también por supuesto la botellita de agua y tal está por aquí el otro día pero qué chiquitita la botella de agua no, bueno es la del torneo que me dieron el torneo ajá ajá y... 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 esto no puede faltar a ver los grips por si acaso y luego mis cascos de música vale ¿qué música escuchamos? ¿también en el entramiento y demás te pones tu música? no, pero para calentar o para ir al gimnasio de vez en cuando si voy solo me gusta mucho escuchar música de hecho estoy todo el tiempo escuchando música todo el tiempo y escucho de todo un poco depende del momento lo que sea me gusta escuchar una cosa u otra pero cuando digo de todo es de todo ¿sí? sí, sí ¿música clásica? sí, por supuesto ¿en serio? te lo juro me la había tirado ahí digo, me ha dicho de todo, de todo digo, me la había tirado con el tema ¿y música clásica también? sí, pero porque me ayuda mucho sobre todo cuando escribo en el cuaderno a concentrarme y a relajarme y luego a veces que medito lo que sea pues me pongo me pongo ese tipo de música no le pillo, ¿eh? intenta pillarle pero no le pillo y bueno, también como estamos aquí en Valencia con el tema de la humedad una de las cosas que no se me puede olvidar es la toalla evidentemente ¿qué es? que si no lo el sudor y todo es horrible y bueno ahora que es el torneo también llevo la acreditación para poder entrar la foto no es la mejor acreditación de jugador ¿potaka? 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 la que tiene aquí en su acreditación de jugador yo te lo digo sinceramente no sé si es mejor esta o la hora o ponemos algunas de las que tiene allí es que no he cambiado yo no sé jk jk bueno, sí en vez de llevarla por vera mira, la vamos a meter aquí es que no se vea mucho jk jk nos vemos vámonos jk 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 jk